La noche, la luna, el cielo combinan contigo Te vi caminando en la playa y creí en el destino No es casualidad que seas tú, que siempre has sido tú Y nadie más, y nadie más Si, beba, bebé, anoche te pensé Me estaba preguntando si me extrañas también Epa, bebé, todavía no sé ¿Por qué nos separamos? Si todavía te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, sí Epa, hola, si te digo lo que siento, perdona El sticker de este extraño culona No quiero mandárselo a otra persona Si yo sigo solo y tú sigues sola ¿Por qué nos repetimos en el corolla? En la orilla del mar, viendo las olas A decorar, viendo las olas Y anoche, once y once, te pensé Hasta en mi cumpleaños te decía Epa, bebé Anoche te pensé Me estaba preguntando si me extrañas también Epa, bebé Todavía no sé ¿Por qué nos separamos? Si todavía te amo Oh, oh Oh, oh Oh, oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.